Queríamos saber un poco cómo está la situación con la variante Delta en el Reino Unido y qué es lo que se observa ahora en los hospitales, ¿no? Con esta nueva ola vos hablabas de que estaban a las puertas de una tercera ola. Sí, bueno, ya ahora estamos en plena tercera ola. Lo que hace dos semanas eran las puertas, ahora estamos a la tercera ola. Los casos están entre 24.000 y 28.000 por día. Imagínate que el 15 de mayo teníamos 2.100 y ahora tenemos 24.000, hemos llegado a 27.800 la semana pasada por día. Se duplican cada 11 días. Pero, pese a esto, el panorama es mejor que cuando estábamos en la segunda ola. Mirá, en la segunda ola teníamos este número de casos alrededor del 23 de enero y en ese momento había unos 3.000 internados diariamente en los hospitales, mientras que ahora tenemos entre 300 y 350 internaciones diarias. En ese momento había 15.000 internados en el Reino Unido, no, en Inglaterra, y ahora tenemos 1.700 en toda Inglaterra. Y antes había 1.200 fallecimientos por día, llegamos a tener cuando teníamos así 27.000 casos, y ahora tenemos entre 15 y 20, alguna vez 23. Pero quiere decir que la curva de los fallecimientos, por suerte, no ha aumentado. Sí han aumentado los casos, pero se han mantenido muy bajito los fallecimientos, por suerte, y las internaciones han aumentado poquito. Ahora, ¿qué es la diferencia en la vacuna y los testeos? Es decir, en ese momento, en enero, en la segunda ola, había un 0.9% de vacunados con las dos dosis, y ahora tenemos el 64%. Y con una dosis había el 12% hacia el 23 de enero, que era cuando estábamos en ese momento todo cerrado, plena cuarentena, plena pico de la segunda ola, y 12% de vacunados, y ahora están el 85% con la primera dosis. Y la otra cosa que hace la diferencia son la cantidad de testeos. Porque tenemos que sí o sí o sí testear en miles. Es decir, yo sé que en Argentina se hacen 100.000, no es suficiente. No es suficiente. Mirá, acá se están haciendo entre 1.100.000, 1.200.000 a veces por día. Test. Entonces, se hacen los test rápidos. Si da negativo, está el falso negativo de sospecha, se hace la PCR. Si no se hace la PCR, si da positivo, se reconfirma. Se testea todos los contactos, se rastrea los contactos, se los aísla. Y eso ha permitido entonces que haya una gran cantidad de diagnóstico para que la gente se quede aislada. Y en el 23 de enero, más o menos, que es cuando yo comparo los números de casos, había menos de 500.000 testeos diarios. Es decir, que los testeos y la vacunación masiva han sin duda hecho un efecto muy positivo para que pese a que estemos en la tercera ola, estamos mejor que cuando estábamos así con la segunda ola. Claro, está interesante porque habla, digamos, de los elementos concretos que se necesitan en este momento de la pandemia que son estratégicos y claves. Vos nombraste a Argentina. Argentina tuvo un problema para contener la variante Manaos, en su momento, que venía de Brasil. Y estamos viendo que tampoco se están tomando medidas concretas para que no entre la delta. Y tampoco sabemos si está o no está la delta, porque es el testeo genético, digamos, ese rastreo más genético se hace en muy poca cantidad. Vos que conoces un poco la situación de acá, dirías que también se necesitan esos dos elementos que ves en el Reino Unido, digamos, de vacunación masiva y testeo. ¿Y cómo ves el tema de, que ahora se está volviendo a discutirlo, de diferir la segunda dosis? Bueno, lo de diferir la segunda dosis fue una buena iniciativa para la variante alfa. Pero con la variante delta, las cosas no te van tan bien. Y eso, vos fijate, que el Reino Unido tomó la decisión de incrementar, de seguir manteniendo la cuarentena mientras llegaba al, tiene que llegar a más del 66% de la población vacunado con dos dosis para decir, tenemos inmunidad y vamos a ver cómo nos va. Y tomó esa decisión basada en la ciencia de que con la variante anterior, con una sola dosis, se obtenía una buena inmunidad que se mantenía estable hasta las 12 semanas. Entonces, se podía dar la segunda dosis a las 12 semanas. Si se daba la segunda dosis después de las 12 semanas, la inmunidad final iba siempre un poquito menor, pero se mantenía. Y de hecho, un estudio publicado hace muy poquito muestra que aún personas de la fase 2 que nunca recibieron la segunda dosis, los llamaron, les dieron la segunda dosis hasta seis meses después, y la memoria inmunológica se despertaba. Por eso es que entiendo que la ministra Bisotti dice la primera dosis no vence. No quiere decir que no vence, sino que se despierta la inmunidad nuevamente y se vuelven a hacer anticuerpos. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la posibilidad de contagiarnos y de tener síntomas? Con una dosis es insuficiente para esta variante. Era adecuada para la variante alfa, pero ahora hay tres cosas que yo digo que son obsoleto, paradigma y cuál es la otra, y estrategia. Entonces, es obsoleto eso de que podemos diferir la segunda dosis hasta 12 semanas. ¿Por qué? Porque te queda todas las personas vacunadas con una dosis con una inmunidad demasiado deficiente que es de solo un 33%. O sea, considera inadecuada. Por lo tanto, cambió el paradigma. Por lo tanto, tenemos que replanear la estrategia, que es vacunar a todos con dos dosis.